Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. Esta vez no es literatura, es un ensayo, aunque está muy bien escrito, pero es un tema médico que nos interesa a todos. Es el libro del 10 de marzo, El fin del Alzheimer, de T. Bredensen. Conozcamos al autor. El doctor Bredensen es director de investigaciones de enfermedades neurodegenerativas de la Facultad de Medicina de UCLA y reúne 30 años de investigación médica para crear un protocolo de salud innovador, detallado en el libro y fácil de seguir, con un objetivo sin precedentes, prevenir o revertir la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo de la demencia. El fin del Alzheimer es una obra interesante. El doctor Bredensen nos instruye en esta devastadora condición y la presenta como algo prevenible y reversible. Nos comenta que poner nuestra esperanza en medicamentos maravillosos, en drogas milagrosas, ha dejado a los pacientes y a los médicos con la mano vacía, pero él nos da un acercamiento a resultados sólidos. Muchos hemos oído que el Alzheimer no tiene cura. Mucha gente se ha curado del cáncer, pero ¿conocen a alguien que se haya curado del Alzheimer? No. El doctor Bredensen nos da esperanza de que hay algo que todos podemos hacer, que es cuidar nuestro cerebro y mantener la enfermedad del Alzheimer y otras demencias a rayas. El libro nos sintetiza todos los descubrimientos científicos sobre esta enfermedad y la salud cerebral. Este libro representa un cambio de paradigma de nuestra comprensión de la enfermedad del Alzheimer, de ser un mal inculable, misterioso, gobernado exclusivamente por nuestros genes y es multifactorial. Puede ser prevenida, incluso revertida, con una buena alimentación y un estilo de vida. Hay incluso testimonios de colegas del doctor. Dicen que ha pasado varios años implementando el descubrimiento del doctor y la salud de sus pacientes, que han seguido el consejo, ha mejorado. Este libro nos ofrece una disciplina médica porque ha modificado el enfoque singular de esta enfermedad y nos da a todos indicaciones para cuidar nuestra salud cerebral. Usted va a ver ahí cómo la deficiencia de vitamina D, B12 y E nos pueden orillar a una enfermedad cerebral. Es un libro obligado, de lectura obligada, porque le tememos a esta enfermedad muchísimo. ¿Cuántas veces tenemos indicios de nuestro deterioro cognitivo y lo pasamos por alto, por la edad? Podemos actuar a tiempo. Yo creo que lo más importante del libro es que nos presenta el primer programa para prevenir y revertir el deterioro cognitivo. El protocolo REDECO está detallado en este libro y ha dado frutos. Hay un testimonio que me llamó la atención, una señora de 73 años, víctima del Alzheimer. Y en cinco años de seguir este protocolo, ha visto un resultado increíble. Ya trabaja tiempo completo y viaja por todo el mundo. Esa es la recomendación que les hace su escritora Rosmarita Apia, que hoy, día de descanso, está grabando este video para no solo promover la lectura, sino invitarlos a que cuiden su salud cerebral desde muy jóvenes. Jóvenes, a leer. Todos mis lectores, a leer. Conserven su salud cerebral. Y les recomiendo la lectura, el fin del Alzheimer del Dr. Dale Bredensen. Allí está en el detalle del video el nombre del médico. Lo pueden conseguir en Amazon. Yo no sé si las librerías aquí en Panamá lo tienen. Así que, jóvenes, a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.